Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente con mi vida Ay, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente con mi vida Todo este inmenso amor, solamente con mi vida Todo este inmenso amor, solamente con mi vida No me dejes nunca, no me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca 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 Yo te lo pido por favor No me dejes nunca No como te rodeo con mi vida Y tú no me dejes nunca Vamos emmenso amor